Música Estamos enfrente de Tamadaba, paraíso como es, los altos de Garta. Llevo cinco años aquí, trabajo aquí, estudio. El pueblo de Caidero es muy bonito, el clima, la tranquilidad que nos ofrece. Hay una parte antigua, que es un camino donde nos lleva a la ermita. Música Durante todos estos años que yo llevo aquí en el centro, hemos estado luchando para que el alumnado no se sienta en desventaja. Adaptarse a las nuevas tecnologías es fundamental, tanto en la ciudad como en el campo, y en el campo mucho más porque estamos alejados de los centros y de todo. La fibra óptica aquí es súper importante, porque no tenemos otra manera de comunicarnos si no es por el internet. Si no tengo la red wifi, no podría hacer nada. El conocimiento de la naturaleza es muy importante en esta zona. Hemos tenido acceso a internet, los niños pueden buscar información para poder hacer sus trabajos. Tenemos la pizarra digital, tenemos nuestro ordenador, tres tables. Nosotros hemos podido trabajar. Con las nuevas tecnologías, controlamos las 400 cabezas que yo tengo cuando estén de transhumancia. Si hay algún movimiento durante la noche, qué recorrido hicieron, los GPS que le ponemos acompañados de una cencerra. Eso da una señal al satélite, y el satélite la daría al móvil, y a través de una aplicación abres el mapa y te da la ubicación exactamente donde se encuentra el animal pastando. La tecnología para teletrabajar te viene bien. Estudio por internet y después trabajo aquí. Últimamente han venido muchas personas de fuera que teletrabajan. Nosotros intentamos que el alumnado se sienta partícipe e esté integrado en el sitio donde vive. No es incompatible las tecnologías con vivir en una zona tan bonita como Caideros y toda la parte alta de las medianías de Galca. Ahora con el tema de los avances de la nueva tecnología, yo espero que la gente vaya regresando a los campos otra vez, porque eso colabora en embellecer la isla, en embellecer los campos de los altos de Galca, y así verá su puesto de trabajo. Y la mejora de nuestra venta de productos canarios, de leche, de queso, de la nueva tecnología, es la vía más cercana y más rápida que tenemos la gente que vivimos en el mundo rural. Vivir en Caideros es una maravilla. Hay muchas cosas por descubrir en la zona de Caideros. Es un privilegio vivir aquí.